¿Está en tu tobillo ahora? Sí Mmm, yum, yum Gracias Mmm, qué rico café Mira, mira, mira ¿ それ yo? ¿Qué dinas? ¿Qué dinas? Tecil a la capa ¿Sí? ¿Sí? ¡Qué hambre! Te estás comiendo todo. Un habro bandido. ¡Te comiste todo! ¡Payasito! ¡Yummy, yummy! ¿Eso es muy delicioso? Sí. ¡Mmm, muy bien! ¿Es solo en tu tummy ahora? Sí. ¡Chiqui! ¿Sí? ¡Pablo, eso no es comida! ¡Ya! ¡Ok! Ok, come on, let's pick it up.